la pelota tiene nacional rodríguez tira la bruta para que la tenga carvalho carvalho cambia la fruta al medio va para chinela y de la tira la fruta para zavala chabala para chinela buen kit ahora del equipo de cerrito a través de perujo pero pues era pausa la perdió se durmió de que la puerta zavala vamos a cambiar el pase para su bares de que la puerta fue agúndez y después se para esta bala al pase al medio i 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 Gol de Nacional, Gol de Nacional, Franco Fagundes, minuto 17, casi 18 de este primer tiempo, Franco Fagundes, la banda al fondo del arco Nacional, Nacional, Nacional 1, cerrito 0. ¡Abre la cuenta el equipo tricolor, Escribano! Y bueno Andrés, se puede decir que con 18 minutos del primer tiempo de este partido ya está despedido, ya está, no lo va a mover nadie el placar, pueden aumentar los goles, pero no hay manera que Cerrito pueda complicar a Nacional, ahora sí una buena triangulación de los mediocampistas nacionales, pasando por Zavala, que por la punta izquierda envió el centro, y oportunista, llegó bien por el área Franco Fagundes, que le hacía falta un gol para recuperar su nivel hacia varios partidos que no jugaba bien, y le da la tranquilidad a Nacional para, en el mismo día, que su rival histórico, Peñarol, queda afuera totalmente de la coja Libertadores de América, Nacional, ganar esta noche el torneo de la oscura, y aproximarse mucho a lo que va a ser por la ventaja deportiva, al título de campeón Uruguay 2022. El show de fútbol. Chequeo, va a arde el gol de Franco Fagundes en Nacional. Fagundes, ataque nacional, lo tiene Felipe Carvalho, ahí dentro de la... ¡Felipe Carvalho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tricolor en la colombia en el centenario en su casa donde esté escuchándonos y viéndonos nace el grito guardado en la garganta de campeón 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 lateral a fuerte equipos de nacional va a sacar al equipo tricolor va a terminar el partido mira su reloj te gira el pase viene para suárez la marca de martínez la saca hacia delante el rebote le queda la borda la borda la peleó mal nace contra el golpe de cerrito la pelota tiene perujo perú continuó hacia atrás canta baile danza la colombia nacional a punto de ser campeón para un tener reventos y adelante el partido nacional 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 campeón nacional campeón 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 nacional campeón del torneo cautura nacional en lo más alto nacional campeón nacional los mira desde arriba nacional es una sonrisa de oreja a oreja el hincha tricolor que mueve la bandera con locura el hincha de nacional que besa el escudo el hincha del club nacional de fútbol que deja la garganta en el centenario como usted en su casa como usted en cualquier lado donde esté mirándonos y escuchándonos nacional 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 campeón del torneo clausura que bueno el primer partido nacional es el gusto cambiando el torneo clausura con una primera parte del torneo muy buena hasta el partido con plaza colonia hasta ahí nacional jugó muy bien jugaba ganaba y por momentos goleaba después agarró la bajada cuatro partidos embarcados de forma consecutiva contra cerro lado contra félix contra defensor e incluso sufrido muchísimo para ganarle a alguien y el equipo de hoy lo ganó bien contra cerrito pero termina al final con apenas la diferencia de un gol el punto alto de captura no hay ninguna duda por el partido clásico la victoria ante pequerón en el gran parque central y el jugador del torneo clausura luís alberto suárez y en la y en la noche perfecta la noche nacional de gozada a la ventaja deportiva en las finales del campeonato urbano y este día justamente que peñarol queda absolutamente afuera de la copa libertadora de américa 2023 señoras y señores póngame la música de nacional esta noche nacional nacional campeón 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 del torneo clausura nacional campeón del torneo clausura nacional campeó hoy nacional campeón del torneo anual nacional campeón del torneo clausura y aún partido día lever pool de volver a ser campeón uruguayo nacional 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 salud violencia Gracias.